Cuando era pequeña, a Amelia le gustaban el fútbol y los videojuegos. Había cierto sector que me decía que por eso gusto y demás, era un marimacho. La acosaron en el colegio, sufrió abusos sexuales y todo esto la hizo sentirse mal con su cuerpo. En la adolescencia, sí que al influenciarme con el colectivo queer, sí que entró más fácil esa idea de que podía ser un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Por eso, durante años buscó un aspecto masculino, ocultó su pecho con vendajes y se cambió el nombre en su entorno social. Intentar escapar de tu sufrimiento, en mi caso, hacia adelante, venga, y si de verdad te hace falta una mastectomía, que es la mutilación de los senos. Generalmente, son niñas que tienen antecedentes de otro tipo de situaciones que tienen más que ver con enfermedades mentales. Ansiedad, depresión, trastornos obsesivo-compulsivos. El proceso para cambiar de sexo depende de leyes autonómicas que en muchos casos han reducido el acompañamiento psicológico a los pacientes. Si dejamos que la adolescencia avance y progrese, pues sabemos que más o menos el 85%, 85-90% de las personas que presentan esta disfabría de género simplemente la resuelven. Países como Finlandia, Suecia o el Reino Unido ya han revisado sus pautas de tratamiento, priorizando las intervenciones psicológicas a las médicas en menores.